Dios mío, ¿dónde estoy? Padre, ¿dónde estoy? Dios mío, ¿dónde estoy? Dios mío, ¿dónde estoy? Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Último esfuerzo, por favor. Lucha por tu vida, milagros. Dios mío, no te rindas ahora, que Dios está con nosotros, lo sé, y no va abandonándonos. Dios mío, ¿deónde estoy? ¿Qué pasa? 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 ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.